Hola a todos los lectores de la revista Bombea, estamos aquí en Caballos Formadores, una empresa que se dedica a crear actividades y a invitar a todos a que estén alrededor y conozcan el mundo del caballo, siempre estando muy pendientes de que se haga desde lo más natural posible. Nosotros aquí en Caballos Formadores tenemos varias actividades, hacemos actividades recreativas para niños, actividades terapéuticas, coaching para empresas y personal y además asesoramos a otras personas que tienen caballos para que tengan sus caballos de la forma más natural y el adiestramiento es lo más amable con ellos. Los invitamos a visitarnos, pueden venir a estar con las actividades, también pueden venir a conocernos, a tener un tour por las instalaciones, ya en todas las imágenes se ve lo que pasa aquí y ahí es que vivirlo, realmente estamos invitándolos a todos a que compartan nuestro estilo de vida. Estamos en Tengo, Cundinamarca, queda a media hora saliendo por el portal de la 80 y es un excelente plan para compartir en familia, con amigos, con los colegios y aquí estamos. Síguenos en Twitter como arroba revistabombea.